Navidad con distancia es el sí, sí, SIGUA Y sigue siendo SIGUA Fuego Viene llegando la Navidad Es un traje para gozar Es un estilo, no pasa de moda Con el sonido en la Navidad El grupo es igual, es el honor Y un homenaje a la Navidad Con este ritmo muy cumbiambero Para que goces en estas fiestas En boca de la sociedad Mucho amor de recordar A quien no está Quienes estamos a agradecer A Dios que un día aguanta En casa con papá y con mamá Con tu familia, con tus hermanos Que sea con distancia una feliz Navidad Quédate en casa En esta Navidad Fátima, te amo mi amor Viene llegando la Navidad Es un mensaje para gozar Es un estilo, no pasa de moda Con el sonido en la Navidad Con el sonido en la Navidad El grupo sigue y le hace el honor Y un homenaje a la Navidad Con este ritmo muy cumbiambero Para que gocen en estas fiestas En boca de la sociedad Mucho amor de recordar A quien no está Quienes estamos a agradecer A Dios que un día aguanta Quédate en casa Con papá y con mamá Con tu familia, con tus hermanos Que sea con distancia una feliz Navidad Y este es el estilo Inigualable del Sí 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 Fuego ¡Fuego! Época de la suci De hermoso amor Y recordar A quien no está Quienes estamos a agradecer A Dios que un día Hoy nos da Quédate en casa Con papá y con mamá Con tu familia Con tus hermanos Que sea con distancia Una feliz Navidad Y desea con distancia Una feliz Navidad ¡Gracias! Un mal día que compusimos Cómo no para toda la gente bonita Es un mensaje de amor Es un mensaje Para que reflexiones Es un mensaje de amor Que el mensaje de amor Es un mensaje de amor